Lo que más me gusta de la carrera es que al principio cuando entré la verdad no estaba muy clara lo que significaba el trabajo social. Yo decía la señorita del municipio, la que ayuda con las becas, cosas así, pero ya ahora en quinto año la verdad como al finalizar el primer año uno se da cuenta que no es solamente que uno esté estudiando algo sino que se puede hacer más en su misma comunidad junto con los vecinos, se puede hacer como cosas que uno no entendía cómo funcionaban y uno pensaba que lo hacía como de otras profesiones o uno tenía que sí o sí ir al municipio para solicitar ayuda, pero acá en la carrera la verdad las profes dan como todas las herramientas, toda la orientación para problemas que uno a veces acarrea desde antes de entrar a la universidad, poder solucionarlos, la verdad es una experiencia súper linda y esa herramienta, el saber colaborar con tu entorno es algo súper reconfortante la verdad. Sí la recomendaría, en los años que he estado estudiando la verdad creo que lo más importante es mantenerse informado, esta instancia también es súper buena porque está abriendo puertas a quienes estén interesados en la casa de estudio desde antes de acceder, hay muchas cosas que a veces uno no las entiende por falta de información, pero ya cuando se ingresa muchos entramos en pleno desconocimiento de mismas becas internas que cuenta la institución, por ejemplo quienes sean deportistas y quieran seguir pueden acceder a beneficios, pueden continuar una carrera en su deporte, la universidad la verdad entrega varias herramientas para poder incluir y hacer que la brecha para una persona y acceder a una educación universitaria se acorte, son varias instancias, por ejemplo los propedéuticos que ayudan a un ingreso especial por propedéutico, porque es solamente el informarse y la universidad tiene los medios para informar, tiene bastantes beneficios que a los estudiantes nos ayudan, incluso desde antes de ingresar a la casa de estudio como tal. Nuestra carrera principalmente forma a los y las estudiantes en dos grandes líneas, la primera de ellas intervención que nos permite desarrollar el ejercicio profesional, pero también como estamos en una casa de estudio que es una universidad pública y regional, también formamos en investigación, esa es una gran característica que tiene nuestra formación y además el sello de pensamiento crítico que es transversal a toda la formación. Eso nos permitirá tener como resultados profesionales que sean críticos, que sean analíticos con respecto a la realidad social. Se desarrollan en el ámbito público, como en los distintos ministerios y servicios que ejecuta la política pública y además en ONG o empresas privadas y en las áreas de desarrollo, educación, salud, justicia y todas las áreas donde estén involucrados las personas, los grupos y los sujetos, las comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.